Todos quieren ser unos diestros Todos quieren siempre saltar Todos quieren encontrar poderes Todos quieren siempre de lo mejor Todos quieren ser unos de amestres Todos quieren siempre visitar Todos quieren... Todos quieren siempre ver Pokémon Yoko Para ser siempre unos maestros Debes ser así Sí, todos quieren serlo todos los días Hay que tratar Si él me quiere ser Esta forma de sufrir Tratarme de nuevo Con un lindo pastel De Freezer Freezer!